El Tribunal Constitucional Plurinacional aprobó la ampliación del mandato de la presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, el cual se vencía el próximo 22 de enero, fecha en que formalmente concluía el mandato del expresidente Evo Morales, quien renunció el pasado 10 de noviembre. En una resolución de 40 páginas, el tribunal incluyó la ampliación del mandato de las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Subnacionales, Alcaldes, Concejales, Gobernadores y Asambleístas Departamentales hasta la realización de elecciones. La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Coppa, legisladora por el Movimiento al Socialismo Afina Morales, presentó a consulta la Ley de Ampliación de Mandato de Autoridades. Áñez asumió como presidente interina el 12 de noviembre del pasado año, luego de que Morales salió ese mismo día hacia México en calidad de asilado. Dos días antes, renunció tras las dudas en los resultados electorales del 20 de octubre.